Bienvenidos una vez más a Project Cartoon. El siguiente video fue creado para participar del Reviewer's Company Future. Link en la descripción. En esta oportunidad quiero hablarles de El Almuerzo, una película escrita y dirigida por Javier Torre. Y antes de empezar quiero hacer un pequeño paréntesis. La verdad que mi relación con el cine nacional actual es a veces de amor, a veces de odio. Déjeme que me explique. Hay películas que siento que están muy sobrevaloradas, que ya sea porque hay un director o un elenco importante en la cabeza. Muchas veces dejan pasar lo que es el guión, la historia, el desarrollo y tienen finales que son abruptos, a veces abiertos, a veces anticlimáticos. Que no me terminan de convencer y llego a un punto que digo, realmente tantas personas han pagado una entrada para ver esta película. Realmente tantos críticos les ha volado la cabeza el haber estado en la sala del cine viéndola. Y hay otros casos como la película que vamos a hablar a continuación en la que tiene todo el potencial para ser una gran película que nos represente y que todo el mundo debería ver. Pero al final termina siendo algo que no me termina de cuajar, no me termina de convencer y siento como que tiene el potencial pero se quedó ahí. Y ya me estaría explayando más en la conclusión. Pero antes que nada, hablemos. ¿De qué trata el almuerzo? Básicamente, estamos en la época de los 70, desaparece a cierta persona que es un escritor y cuatro referentes de la cultura se van a enterar de esta desaparición. Por un lado tenemos al presidente de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores de la Época, que se entera porque obviamente era alguien que formaba parte de ese círculo. Y está confeccionando la lista para pedirle la aparición con vida al presidente. Después tenemos a Borges, que se entera por una charla con una mujer. Tenemos a Sábato, que se entera por una charla con un vecino. Y por último tenemos a un cura, a un padre bastante reconocido, bastante medio filósofo de la época, que se entera por una amistad de la familia. Los cuatro da la casualidad que esa misma semana que desaparece esta persona, se van a encontrar con el entonces presidente de facto, Jorge Rafael Videla, para tener un almuerzo en el que van a debatir cómo se va a llevar a cabo la cultura de ahora en adelante. Y básicamente de eso trata la película. En el apartado de la actuación, la verdad que la cinta maneja a un muy buen nivel, siendo dos personas las que llevan toda la gloria. Por un lado tenemos a Alejandro Aguada, haciendo de Jorge Rafael Videla. Y madre mía, madre mía, qué pedazo de actuación que se manda el tipo. Si ustedes han visto alguna vez a Videla por documentales o entrevistas, entre comillas, que hice en su momento, hay bastantes llegadas por todo YouTube. Van a ver que él siempre cada cuatro o siete palabras o hacía una aspiración así profunda, o se acomodaba el saco, o te pegaba una mirada que parece que ya te apuñalaban por la espalda, o te llevaban en un falcón verde. Y realmente Aguada lo sabe personificar, lo sabe caracterizar muy bien. Otro que lleva todas las palmas es Lorenzo Quinteros, haciendo de sábato. La forma en que se acomodan cada tanto los lentes, la mirada, las pausas que tienen cada vez que habla. Por lo menos lo que yo he visto en diferentes charlas o entrevistas por YouTube que hizo el tipo en su momento, la verdad que también lo personifica bastante bien. En lo que respecta al apartado de la música, al apartado sonoro, la verdad que decir que la película maneja más que nada los silencios, pero los maneja muy bien. Yo diría de forma magistral. Por ejemplo, en la primera parte cuando están secuestrando a este escritor, la mujer llega un momento que no escucha nada y no sabe si está en ese momento de tensión, en que no sabe si lo van a secuestrar, si lo han secuestrado a su marido, ya se lo han llevado, ya lo han matado, si ella va a tener el mismo final que él. Ese momento de que no se escucha nada, que no sabes qué va a pasar, la verdad que está muy bien construido. Y también la atmósfera del almuerzo en sí, los primeros 10 minutos del almuerzo en los que están sirviendo los platos, se escucha el sonido de los cubiertos. Sentimos realmente la gotita que está cayendo de la frente nerviosa de Sábato, el dolor de estómago que está sintiendo Borges porque no sabe realmente si va a poder contar otro día de vida. Y la música, la única música que tiene la película es una música también muy buena, que maneja más que nada violonchelos y violines, con tonos que parecen el latín de un corazón. En la que, por ejemplo, se lo usa mucho en la escena en la que están subiendo las escaleras para llegar al primer piso de la Casa Rosada. Y que sentimos realmente como si fuera el corazón de estos cuatro personajes de la cultura argentina del momento, que no saben si realmente van a ir a parar a la sala del presidente, si van a ir a parar a un comedor, o si van a ir a parar a otra sala en la que los van a torturar, los van a llevar a desaparecer. Realmente sentimos el momento, está muy bien creada toda la atmósfera de tensión. Y en el guión, ahí sí es lo que siento que tenía potencial la película, pero que no va más allá. Entiendo de que el director lo quería hacer bastante realista. Es decir, si bien estamos frente a cuatro personajes de la cultura bastante importantes, van a estar frente a un dictador, alguien que puede tronar los dedos y lo mandan a matar. Y obviamente o van a estar adulando o van a estar buscando excusas para retirarse o hacerse sentir pequeños para que no sean parte del plan de esta nueva sociedad que quiere inculcar este nuevo tipo de gobierno. Pero, seamos sinceros, ninguno de nosotros estuvo en esta habitación y no creo que exista un papel que transcriba tal cual qué palabras se dijeron o no en esa habitación. Me hubiera gustado que el director Javier Torre jugara un poco más con su imaginación. Solamente está un diálogo en el que se ponen a debatir si el Martín Fierro es bueno o no para los niños y para la moral que quiere traer este nuevo gobierno, de la nueva idea de sociedad que tiene en el futuro. Pero de ahí en más termina siendo repetición de adoraciones o repetición de excusas para que en la que se sienten pequeños para no formar parte del gobierno. Y llega un punto tal de que después meten bastantes escenas de relleno que llega un punto que vos dices, yo creo que esta película fácil la podían haber cortado aquí y allá, duraba media hora o 40 minutos y transmitía exactamente lo mismo y podía llegar a un público más amplio. Pero siendo una hora y media, muchas escenas de relleno, diálogos repetitivos y que ya básicamente ves el tráiler, no hay muchas sorpresas que digamos, puede ser una película de ritmo lento, muy pesada, muy aburrida por momentos. Así que yo le daría un 4 de 5 de 7, una película pasable que pudo ser más, pero se quedó ahí nomás. Sin más que decir, los saludos amigos de Social Mails. Hasta otra.